La tradicional bola del Times Square se ilumina un año más para darle fin al 2020 y mostrar durante los últimos 60 segundos una luz de esperanza al mundo para el nuevo año que viene. Está compuesta por 2.668 triángulos de cristal, iluminada por 32.256 bombillas LED rojas, azules, verdes y blancas que forman una paleta de 16 millones de colores y pesa 5.386 kilogramos. La tradicional celebración en la plaza del Times Square ha estado vigente desde 1904, cuando Adolf Ochs, editor del periódico The New York Times, organizó un show de fuegos artificiales para marcar el traslado a sus nuevas oficinas. Sin embargo, fue hasta 1907 que la legendaria bola empezó a ser parte de esta tradición que se remonta hasta hoy día. Jeffrey Strauss es el máximo responsable de que a las 11.59 de la noche del 31 de diciembre esta bola le diga adiós al 2020. Realmente construyeron un milagro de la ingeniería y el mundo entero mira mientras esta bola cae para traer el año nuevo. Todos juntos hacemos la cuenta atrás como si fuéramos uno, estemos donde estemos. La celebración del Times Square, que tradicionalmente acoge a cientos de miles de personas, este año se celebrará apenas sin público. Aunque como todos los años habrá una actuación en vivo que esta vez estará a cargo del artista Gloria Gaynor, la primera cantante que interpretó I Will Survive, la canción que se convirtió en un himno contra el coronavirus.